¡Suscríbete al canal! Me parece a Caleta, ¿no? No, es Manaus. Saludos a los amigos de Clara Sports y a los de TV Bytes, que también vivimos en su canal. Saludos a mi mamá, a mis hermanos, a mi colonia, a mi escuela, a todo el mundo. Vamos al pronóstico que dimos ayer. Ahí yo iba con Persia. Oye, casi nos habla a ti y a mí, ¿no? Íbamos con Persia, pero bueno. Irán, bueno, Persia, la verdad se la puso complicada. Y ahí nuestra rata que sigue demostrando su poder le atinó uno por cero con un golazo del Mesías. Dios, gracias por regalarnos a Messi. Y bueno, pues vamos a la jugada clave, mi Dani, ¿te parece? Vamos con ella. Vamos. Ahí estamos viendo. Mira nada más el tirazo de Messi. Sí, como nos sorprende, frío. Pero mira, el chample, la recreación del chample, mira. Inalcanzable. Ya lo dijo bien el entrenador de Argentina. Si hubiera dos porteros, no lo paramos. Claro, un saludo a los amigos argentinos. Porque, bueno, pues ahí está. Y bueno, pues rápidamente, los memes. Argentina contra Irán. Estuvo aburridón. Descripción gráfica. Estuvo aburridón. Este... Así estaba en la mañana. Y bueno, ahí la formación de Irán. La formación regularia, aplicada por el equipo de Irán. Ahí creo que... Ya casi le sale, ¿eh? Luego, pues no anotamos, pues me avienes. ¿No? El cuna, güey, ahí aventándose como... Como por qué no. Como karateka, ¿no? Y bueno, la penúltima ahí nos la explicará Jaycee, ¿no? Ya en otro día. Exactamente. Cómo se para el camión de... Exactamente. Oye, y el partido también atractivo de hoy, Alemania gana, ¿no? No gana. No. Alemania versus gana. Alemania contra gana. Ajá. Todos íbamos a Alemania por lo que había demostrado en la anterior jornada. Pero gana jugó muy bien hoy, ¿eh? Muy bien. Un partidazo, ¿eh? Sí. Yo creo que... De los mejores que ha habido en... Brasil 2014. Inglaterra, Italia, este... Bueno, pero muy bueno estuvo. 2-2 terminó este partido, mi estimado Joshua. ¿No? Y vamos a ver la recreación. El gol 15 en Copas del Mundo de... Mira, nada más, ¿y cómo lo festeja a todo el mundo? Lo dejaron ahí tirado. Lo dejaron ahí tirado. Vamos a ver la reiteración. Mira, el centro. ¿Cómo viaja la boda? Sí, yo, yo. ¡Ah! 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 Mira, nada más. ¡Ah! 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 ¡Ay, perdón! ¿Por qué? ¿Por qué? Es que me duele el estómago de tránsito. Oye, fíjate que aquí ya sabes, ¿no? Tenemos llamadas con personajes de todo tipo, ¿no? Hoy será con un político, ¿no? De interés deportivo, ¿no? Sí. Dejan el sentimiento, discúlpame. Tranquilo, tranquilo. Es que hace mucho que quería hablar con él, porque yo soy izquierdista, papá. Soy izquierdista. Está robando el lugar. Aquí no hablamos de política, pero... Pero bueno. Vamos antes a presentar a Juan Carlos Campos, que hoy está desde Atenas, Grecia, ¿no? Ya llegó el presupuesto. Ya llegó. Ya lo podemos mandar al otro lado del mundo. Cayó. Mi Jaycee, ¿cómo anda? Oye, ¿por qué la gente camina para atrás allá en Grecia, mi Jaycee? Es una vieja tradición, cuenta la leyenda que los dioses griegos hacían esto para pedir sus deseos, y si lo haces tres veces, se te cumple. Pues hace Michael, ya. Pues que le pidan a Grecia gane, ¿no? Porque son malísimos. Bueno, bueno. Vamos a llamar el día con un personaje que ha causado polémica, furor, que ha generado ¿qué? ¿División, mi tío? No, no división, no, pero sí, junta a la gente porque la pone ahí en reforma. Pero bueno, ese es otro tema. Vamos con el peje. André, Manuel López Obrador. André, Manuel López Obrador. Mi peje, ¿cómo andamos? Buenas, buenas. Daniel, Josué, Juan Carlos. ¿Cómo está, don Manuel? Oiga, nada más una pregunta. ¿Qué a usted no le gusta más en el béisbol y el fútbol le vale un sorbete? Digo, preguntando. Pues digamos que estamos de moda ahorita. Como vi a ese peinado de Memo Ochoa que igual que a mí nos alejaron un gallo. Oiga, mi peje, ¿cómo vio los fuera de lugar en el primer partido de México? ¿Gol por gol, portería por portería o qué? Pues los vi en una tele muy austera, en mi coche estándar, como lo he manejado durante toda mi vida. Una tele sin color. Oiga, mi queridísimo peje, lamento decirle que le vamos a colgar porque viene una llamada más importante. No, pero que se quede en la línea, podemos estrangular. Te exijo, respeto. Hay que, hay que comprar. El problema es de que no sabemos hablar alemán. ¿Cómo lo vamos a traducir? ¿Alemán dijo alemán? Sí, sí. Yo sé hablar alemán. ¡Ah! Oiga, ¿me has podido traducir la llamada de Miroslav Kloss? Con mucho gusto. Ok. Bueno, en exclusiva, el peje hablando alemán. No tiene nada más de esto, Dios mío. Bueno, vamos con Miroslav Kloss. Histórico, señor Miroslav Kloss, ¿le puede decir peje, por favor, en alemán? Este sí, Miroslav Kloss. Este, 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 trebenante. Miroslav Kloss, ¿le puede decir peje, por favor, en alemán? Hola, Miroslav. ¿Y qué opina de Thomas Müller, que todo el mundo dice que es como su sucesor en el fútbol alemán, que también ahí la lleva con los goles? ¿Qué opina de él? A ver, díganos, cuéntenos. ¡Ah, Mensch, Müller, das ist ein Bomber! Das ist mein Superfreund. Er wird der nächste Superstar von Deutschlandfussball. A ver, don Andrés, ¿qué nos dijo? Dije que le gustó mucho el Hotel de Brasil, que se siente muy entusiasmado por conocer al Piojo Herrera, que espera encontrárselo en las semifinales. Ok. Bueno, J.C., ¿qué le quieres preguntar a Miroslav Kloss? Que el peje le va a decir lo que preguntó. Oye, igual, un récord histórico. ¿Qué se siente? ¿Qué está viviendo ahorita? Mi peje, ¿qué dijo? Dije que me identifiqué con él, que se sintió robado en el 2006, en ese partido de semifinales. Ok. Oiga, mi peje, ¿le puedes decir por ahí al señor Miroslav que muchas gracias, Kai, y luego le volvemos a hablar? Claro que sí, Jorge. Mira, cinco seis estén justo para la otra. Ach, mein peje, was olden das? Ich liebe auch die, es ist ein ganz, ganz, ganz grüßes bist von Brasilien nach Mexiko. Bueno, ya. Agilajemos, pues. Va. Órale. Perfecto. Muy bien, gracias. Bueno, mi peje, pues, después de esta... Breviario, cultura. No, hombre, o sea, nos sorprendió. Imagínese. Nuestro presidente debería de hablar también alemán. Todos. ¿Quién dijo eso? Todos. Todos en el mundo mundial. Te invito agresivamente. Hablar alemán, inglés, español, caguas. Beje, ¿dónde aprendió a hablar alemán? Este, en la escuela 36 de Tabasco. De Madrajo lo aprendí, eh. De Madrajo lo aprendí. ¿De qué? De Madrajo. Está rápido. Rapidito lo aprendí. De Madrajo. ¿Su favorito para el título, don Andrés? Los Yankees. ¿Pero en el mundial? Ah, en el mundial, este, sí. Este, yo creo que Venejuela. Me siento compatible con ella. Ok. Bueno. Muchas gracias por la oportunidad. Y recuerden que a este gallo no se le ha caído ni una pluma. Ay, sí. De verdad, de verdad. Ya, mucho tema político, mucho tema político. Nos vemos, Peque. Gracias. Bueno, selfies del día de mañana. Vamos con ellas, por favor. Vamos. Miren, Ronaldinho. Ya, ya. Nada más. Ya, ya. ¿Cuál es cuál? Nos regala una sonrisa. Oye, sí lo extraña a Felipe Pau, ¿no? Creo que lo extrañan, lo extrañan. Tú, poquitos. Se le ponga talento, papá. Miren, nada más Balotelli. Balotelli que dice manejar el sable. Dicen por ahí. Que, por cierto, que es lo que se toma Balotelli, más que el Joshua en su baño. Sí, ya, ya. Ya estamos aburridos. Bueno, pa' comemos, Ochoa. Este postre lo tiene Joshua en su baño. Es que me gusta ser portero. Ahorita lo vieron, estaba entrenando, pero bueno. Es mi inspiración, Ochoa. Cabecita, cabecita, papá. Ay, papá. Ahí está. Y bueno, pues vamos con el pronóstico. ¿Con el pronóstico? Pues sí, pronóstico. Vamos con el pronóstico. Vamos, 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 vamos. Oye, para mañana partidos, ¿qué tal? El de Portugal, ¿qué? Contra Estados Unidos. Contra Estados Unidos es el mejorcito, ¿no? Ahí creo que es lo más destacado. Los demás, si usted tiene ahí pendientes. Miren, nuestra rata. Estados Unidos contra Portugal, un bono. Mira, nada. Ahí se empieza a elevar. Se empieza a elevar. Le da un ataque acá medio extraño. Un bono, papá. Un bono. Un bono y Estados Unidos. O sea, es doble predicción. Oye, nosotros también, ¿no? No, no, por eso. O sea, el bono es para el grupo de trabajo. Ah, el bono de bono. El bono es para el grupo de trabajo. A ver, para mañana. Letus dice que Estados Unidos. Estados Unidos. Yo voy con Portugal. Todos vamos, creo, con Portugal, ¿no? A ver si no nos falla. Cristiano. Y aquí, miren. Rusia, Bélgica. Rusia, Bélgica. Letus y yo vamos con Rusia. Uy, no, ahí se la van a... Con Bélgica. Vamos a ganar mi Letus. Confío en ti. Y yo te sigo a donde sea. Y aquí, bueno, pues, nuestra rata, nuestro compañero Dani y Jaycee, van nada más y nada menos que con... Argelia. No te doy la banderita. Argelia. Y yo voy con... Con Bélgica. Así que, señoras y señores, ahí están nuestros pronósticos. Usted también, que nos lo manden, ¿no? Que nos lo manden por... Bueno, a ver, vamos con... El parado. El parado. Vamos con el parado. Con el buen Jaycee. Vamos con el parado. Izquierda, ¿no? Bueno, les voy a mostrar hoy el parado de los belgas. Vale. Ahí viene el parado belga. Cuidado con esa palabrita. Cuidado con esa palabrita. De México, para que no se me entiendan. Bueno, de inicio tenemos un gran portero. Aquí atrás. No sé si lo pueden observar. Ya no estoy dominando esta tecnología, que es nada menos que el del Atlético de Madrid. ¿Quién ya no la estaban copiando? Me estaban diciendo por ahí, ¿no, Joshua? ¿Hay algún noticidillo? Oye, mi Jaycee, ¿y tu lateral derecho es la Volpe? No, no, pues, se parece, se parece, pero no, no es. Ok, ok. Es nada menos que... ¿Quién es, Jaycee? ¿Quién es? Despierta, Jaycee, por favor. No desconcentras. Es poco de tensión. Es que es Bertongel. Es que no sé que es un chiquito, entonces así está cañón. Exacto, sí, es complicado las dimensiones. ¿Qué tal si choco con el calzón? No, 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 no. Entonces, bueno, en la central tenemos a Van Buten, tenemos a Kompany y tenemos del otro lado a Elder Weyren, que es la línea de cuatro de los vergas. En el medio campo es similar al parado de México, tiene dos contenciones. El primero es De Bruyne y el otro es Witzel. Y adelante de él, el negrito bimbo, nada menos que Fellaini. Ah, paleta, gol. El gol lo platicamos todos. Gol. Y en la delantera tenemos por el lado izquierdo, este delantero del Chelsea Hazard y del otro lado Mertens. Y en la punta, Lukaku, que ahorita está como en venta y a ver quién lo agarra. ¡Es un gran gol, papá! Ahí va el gol, ahí va el gol, ahí va el gol. ¡Ay, papá! Bueno, perfecto. Pues vi un poco comercial tu parado. ¡Chécate, chécate, chécate el gol! ¡Oh, papá! El Twitter del día, para despedirnos, no me pegues. Vamos con el Twitter del día. Claro, Ronaldo. Bienvenido a un club, se imagino a tu felicidad. ¡Qué bella copa! Pero abajo está la traducción, porque no lo sé por lo que es. Es que no sé leer español. ¡Qué bella copa del club! Bueno, hágale. Eso es todo. Mi querido Claro Ronaldo. ¡Qué belleza! Redes sociales para despedirnos. Arroba Claro Sports. Facebook diagonal Claro Sports. Ya nos mandan tantos mensajes en Twitter, porque la community manager ya está al borde del colapso. Así que... Ya, ya tiene ampollas en los dedos. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Pero bueno, muchas gracias. ¡Ah, la playera! La playera argentina. Hay que aclarar, el video si nos lo va a mandar por Facebook, que sea por inbox, porque si no, está cañón. Y en el correo... ¿Tú sabes el correo? Contacto arroba Claro Sports punto com. Un video recreando el gol, como ustedes quieran. Cualquier gol. Así que de muñecos. La selección que sea. No, no, manden ahí un video de una televisora, porque si no... Sí, chavé. No, no, no. Ahí sí, pierden. Pero bueno. Cuídense, cuídense. ¡Ayosh! ¡Ahí, cuál es! ¡Ale, cancela! 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 Gracias.